En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, déjese sorprender por la historia de su ciudad. Haremos un recorrido por el Archivo de Bogotá, su creación y su entorno. Damos reconocimiento a su labor con la ciudadanía, los servicios que prestan, su trayectoria y nuevos proyectos, mostrando además el material del que dispone el archivo, La Máquina del Tiempo, sábados 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.